Bien, buenas noches, doctores, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar, como bien se ha dicho, acerca de esta ley que nos, de alguna manera, a un grupo de abogados, al fin se hizo ley, porque ya los que venimos trabajando en el ámbito de familia, sobre todo en el ámbito de alimentos, porque hay un grupo de abogados que ya no se dedican a eso específicamente, y ellos, a la luz de su experiencia, tenían claro que ya esta ley, la ley que modifica las normas sobre el proceso de alimentos. Buenas noches, ¿no se escucha? ¿No me logran escuchar? Sí se escucha, doctora. Por favor, estimados participantes, revisen su conexión de internet. Gracias. Sí, no hay problema. Igual yo estoy revisando siempre, doctores, lo que me indica en el chat, así que no hay ningún problema, vamos avanzando. ¿Bien? Les comentaba que ya los que venimos trabajando ya hace un buen tiempo en el ámbito de familia, y sobre todo como nuestra experiencia de abogados también, en este ámbito, en algunas Cortes Superiores de Justicia del País, ya a partir del año 2015 hacia adelante, gracias Luis, se han venido implementando algunas llamadas buenas prácticas judiciales, ¿verdad? Y que empezamos, por ejemplo, con la Corte de Moquegua, la Corte de Alequipa, también una de las pioneras en el tema, sobre todo Moquegua, ustedes recordarán con la implementación del formulario virtual de alimentos, ¿no? Que fue premiado incluso por esta implementación. Ojo, estamos hablando todo esto, vamos a hacer la exposición en tres etapas diferentes, ¿ya? Vamos a hablar normas que regulaban, o de alguna manera, los procedimientos que se venían dando, hay que diferenciar el tema del proceso como tal que está estipulado en el Código del Niño y el Adolescente, y en el Código Progresal Civil como tal, pero también vamos a ver lo que en realidad se venía haciendo, porque había una crisis a nivel nacional, y ya la Defensoría del Pueblo, y hoy vamos a conversar, les voy a mostrar también el informe que emitió la Defensoría del Pueblo sobre el proceso de alimentos, esta crisis, doctores, y igual voy a dar un tiempito mientras que se van conectando, esta crisis, miren que en el derecho a familia está ocurriendo en más de una materia. Ustedes saben cuánto determinó antes de pandemia la Defensoría del Pueblo, cuánto se demoraba un proceso de alimentos solamente en la etapa del proceso mismo, no estamos en la parte del trámite, no estamos hablando de la parte de la ejecución, que ese es otro cantar para los que hemos trabajado en el ámbito de alimentos, sabemos que en la etapa de ejecución, pues ya es, ese proceso pues es de nunca acabar. Pero en la etapa de, previa a la etapa de ejecución, es decir, la etapa de trámite, que acaba cuando se emite la sentencia, es decir, desde que tú ingresas tu demanda ante mesa de partes, estamos hablando en la primera etapa cuando era concurrencia física, desde que ingresabas, desde que concurría al juzgado, ya sea la parte de manera directa o a través de su abogado, oscilaba, doctores, 365 días a más. Y eso que ustedes, los que me imagino que trabajan en el ámbito, dirán, doctora, 365 días un año, poquísimo, porque a mí que me ha tocado llevar mi casa de consultorio, muy bien, Luis Alfredo, claro, incluso me dicen, y esto miren cómo lo hemos venido trabajando en los, en los consultores jurídicos gratuitos, que ya había, buenas noches, Jimmy, había un conflicto bastante fuerte entre los abogados que veían fuerte el tema de familia, que abarcaba también alimentos, tenencias, divorcios, etcétera, pero decían, doctora, ahora esos tipos de procesos, como ya no hay exigencia de firma de abogado, recuerdan ustedes cuando se ve el tema de no exigencia, el formulario virtual, etcétera, cosas buenas supuestamente para avanzar con el tema, los abogados decían, hey, recordemos que el grueso de tramitación de expedientes, sobre todo los que nos dedicamos en el ámbito de familia, eran de procesos de alimentos, y que no solamente son ingresos nuevos, sino también tenemos el tema de la reducción, del aumento, del prorrateo, del tema de la afiliación con acumulación de alimentos, etcétera. Entonces, decían, oye, cada vez se está formando un espacio gratuito, que eran consultorios jurídicos gratuitos de las universidades nacionales, de las universidades privadas, defensa gratuita del Estado, incluso las de munas, las beneficencias públicas, algunas municipalidades con sus consultorios gratuitos, y bueno, incluso como parte de esta ley que se dio de que este formulario único sobre demanda de alimentos, estamos hablando del formulario único, no del formulario virtual, tenía que estar presente en todos los organismos, incluso el Estado. Usted podría ir y pedir a la municipalidad en la mesa de partes, ojo, todo esto antes de pandemia, porque han cambiado todas las normas durante la pandemia, y pospandemia, que ahora tenemos esta ley 31.464, que es la que vamos a conversar. Pero vamos a centrarnos en este primer golpe que se le dio de alguna manera, que fue el tema de la, por un lado, como parte política inclusiva, como parte de una política de acceso a la justicia, elimino la firma del abogado y se ingresa el mar de denuncias, perdón, el mar de demandas de alimentos. Y al final, doctores, miren, haciendo un análisis hacia atrás, con una retrospectiva, tal vez ahora que yo estoy en la judicatura, me he desempeñado como juez de familia, juez civil, juez mixta, ahora juez de violencia, pero he estado un tiempo también en los jugadores de paz letrado, viendo de cerca este tema, incluso les comento que yo he sido parte de esta socialización de la directiva de la 017, que es la que íbamos a conversar y que hemos cambiado el título, porque hasta cuando Sefocat lanzó este diplomado, lo que a mí me correspondería era el proceso simplificado y virtual de alimentos. Y este proceso simplificado y virtual lo contiene la directiva 007-2020, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Una directiva que los órganos jurisdiccionales lo han venido ejerciendo, lo han venido cumpliendo, pero era potestad. Recordemos que las directivas, incluso con esta directiva, yo recuerdo que había un grueso de abogados que decían, doctora, ¿cómo es posible que una directiva que es un documento administrativo pueda modificar las reglas del proceso mismo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos desbaratando, destruyendo instituciones rígidas que ya están normatizadas como tal en instrumentos como el Código Procesal Civil, el Código del Niño y Adolescente como en forma específica. Y esta directiva me viene a desbaratar todo ello emitida por un órgano que es el Poder Judicial a través de su Consejo Ejecutivo. Y entonces, se prendieron las alarmas. Y las alarmas de los abogados dijeron, hey, afectación al debido proceso. Y eso lo vamos a conversar hoy porque hay unas normas aquí, prácticamente, sobre todo los abogados que defienden a la parte demandada, en este caso dicen, y prácticamente se está prescindiendo de la presencia de esta parte. Y en este caso de alimentos, ¿cómo tiene? ¿Puedo ir leyendo un poquito lo que me están conversando por aquí? Claro, Luis. Es que en alimentos no podemos ser tan rígidos. ¿Y por qué, Luis, consideras que en alimentos no podemos ser tan rígidos? Que es lo que tú me dices. Y es que, mira, Luis, parte de un principio que también vamos a conversar hoy que es el principio del interés superior del niño. Este interés que vas, este interés superior o este principio que es prácticamente una norma, principio y una norma de procedimiento. Y en razón de esta norma es que se flexibiliza. Ojo, recordemos en el ámbito de familia, lo que nos gusta el derecho de familia aquí. ¿Cuáles son nuestros plenos obligatorios respecto o vinculantes respecto al tema de familia de todos los plenos que hemos tenido, más de 10 plenos que hemos venido manteniendo, plenos casatorios? Solamente en el ámbito tenemos, muy bien, Jimmy, tenemos el tercer pleno casatorio, pero también, Jimmy, no recordemos este último pleno que ha salido respecto a la autorización para el tema de la disposición del bien, la participación del cónyuge, que más, yo coincido, Jimmy, tal vez, de que esto más va con el ámbito civil, porque al final era una, lo que se cuestionaba era la consecuencia, ya puede ser la ineficacia, la anulabilidad, el tema de la invalidez, entonces más se iba por ese lado. Pero, bueno, igual toca someramente el tema de algunas implicancias en el ámbito de familia. Pero nosotros tenemos nuestro pleno 3, y nuestro pleno 3 es el que nos permite esta flexibilización. Y te debo recordar en este caso también que el tema de la flexibilización incluso se extiende, porque, ojo, estamos hablando de familia como la materia en este caso que abarca algunas otras subespecialidades. No dejemos de lado, por ejemplo, el tema de violencia familiar, que es una subespecialidad. Y aquí también hoy vamos a contrastar algunas cosas, mis queridos doctores, porque, bueno, debo hacer tal vez un análisis aquí y decir qué pasa cuando, por ejemplo, las normas no se han venido emitiendo en un marco coherente, si no estamos prácticamente a las ganadas, y considero, por ejemplo, que en el tema de violencia también ante esta crisis de este proceso de elementos que demoraba o oscilaba por encima de los 365 días, entonces dijeron en violencia, hey, si tenemos, vamos a emitir medidas de protección dentro de las 24, 48, 72 horas, y como medida de protección para tener una protección integral del tema, también voy a fijar una pensión anticipada de alimentos. Entonces, ¿por qué fue eso? ¿Por qué se da esa opción también en el tema de violencia? Porque en el tema de violencia, ojo, también se puede dar el tema de una fijación anticipada como una medida cautelar en realidad. Entonces, estas medidas de protección y medidas cautelares tenemos también en ese espacio y es una fijación de una, prácticamente como una compensación económica referida a aquella persona que, por ejemplo, ha podido sufrir un caso específico de violencia económica como tal, y ha sido, se ha dado la configuración y se ha podido fijar esta pensión o esta fijación anticipada de elementos como medida cautelar. Entonces, miren, no solamente tenemos los intentos que se han venido dando a partir de normas, no específicas solo en el tema de alimentos como por ejemplo la directiva, sino también en nuestro ámbito de violencia, también dijeron vamos a agilizar porque todo lo que queremos aquí, el Estado, en realidad, la preocupación del Estado, la preocupación de la Defensoría del Pueblo, la preocupación del mismo Poder Judicial es que este proceso de alimentos avance. Pero, mis queridos doctores, ustedes saben que en el Perú las modificaciones normativas o aportar los plazos nunca ha sido sinónimo de efectividad en el tema de acortar plazos. No porque el código me dice que tengo que admitirlo si antes me daba cinco días para sentenciar y ahora me da tres, como por ejemplo en el caso de desprotección familiar que también ahorita y hemos hecho un evento también sobre esto, se han modificado las normas de desprotección familiar, se han modificado el tema de que la sentencia tiene que ser expedida en la audiencia, igual que en el caso de alimentos ahora, se ha cortado los plazos también para los actos dentro del proceso, pero doctores, ¿qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? ¿Cuánto creen ustedes que demora un caso de desprotección familiar en el Perú? Oscila, mis queridos doctores, entre 500 días a más. Prendamos las alarmas nuevamente. Miren, si un proceso de alimento dura solo en la etapa de trámite, oscila entre 365 días a más, imaginemos otro proceso de desprotección donde el grupo vulnerable es, aquí justamente es altamente vulnerable, porque no solamente estamos hablando de la categoría niño, que ya de por sí es una categoría vulnerable, sino que es un niño que ha podido sufrir maltrato, que está tramitándose un proceso de desprotección sobre él, entonces es una categoría totalmente vulnerable, altamente vulnerable, y pues se le tiene que dar un trato diferenciado, pero ¿se ve reflejado ello? Estamos hablando de 500 días, ¿qué oportunidad tiene ese niño incluso de que luego se inicie su proceso de adopción? Si imaginemos el tiempo, ese niño va a cumplir la mayoría de edad y va a seguir judicializado el tema, no se va a poder declarar la desprotección en el caso, porque a veces incluso los padres son los que ya ellos habían abandonado a sus hijos por decir el término anterior, pero era desprotegido de estos niños, pero no se puede decretar lo mismo porque al finalizar ya el proceso ellos aparecen con sus escritos pidiendo la anulidad de todo lo actuado o alguna situación que hace que el proceso no pueda avanzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tema del proceso de alimentos? Doctores, ¿acaso solamente es el tema de las normas? Porque mira, si ustedes revisan su código del niño adolescente y su código de procesos civil, tampoco es que estamos hablando, estamos variando plazos, no sé, como que el código me hubiera dicho para admitir la demanda tengo plazo 40 días y lo estoy reduciendo pues a 3 días, ¿no? Ahí sí sería pues un tema bastante consistente, pero los plazos que mantienen los procesos y no solamente los procesos de alimentos sino los procesos judiciales en general incluso hasta los procesos de conocimiento. Revisen ustedes si ustedes tramitaran un proceso de alimentos común con los plazos del proceso de conocimiento pero se cumplirían dentro de esos plazos créenme que su proceso no va a durar 365 días como están durando solo en la etapa de trámite. Entonces no va por el tema de los plazos y hemos despertado el día de hoy y voy a empezar a compartir de una vez tengo unas diapos también que les he preparado pero vamos a compartir primero nuestra ley de la que estamos conversando ahorita. Igual me pueden ir haciendo preguntas doctores yo voy respondiendo entiendo que hay muchas dudas sobre todo para los que no hemos trabajado en el ámbito de alimentos pero los que repito los doctores y colegas que hemos venido trabajando y que conocemos de cerca sobre todo en el tiempo de pandemia esto ya se estaba aplicando en la mayoría de cortes ¿por qué se venía aplicando? porque justamente el título de la conferencia hasta antes de que amanezcamos como ya esta modificatoria como ley era el proceso simplificado y virtual de alimentos establecido por la directiva 007 2020 y en realidad mis queridos amigos yo les estoy dejando aquí en el whatsapp de CFOCAP para que lo suban al aula virtual le he dejado ya se le acabo de enviar y les he enviado miren les estoy enviando el informe de la Secretaría del Pueblo les estoy enviando bueno la ley que todas la tienen del internet pero les estoy enviando también la directiva y la resolución que aprueba y si ustedes hacen una simple comparación y hoy lo vamos a ver también estas comparaciones para que ustedes la idea es que nosotros comprendamos que es la gran modificación porque he escuchado incluso algunos colegas que también están capacitando sobre el tema y nos dicen doctor bueno prenden las alarmas con la super novedad de esta ley 31464 pero nosotros los que ya venimos trabajando en el ámbito de alimentos no nos cae por sorpresa porque la mayoría de cortes ya venía aplicando esto incluso miren la directiva si ustedes leen la exposición de motivos de la directiva nos dice que justamente es producto de haber recopilado las experiencias que venían ya utilizando algunas cortes superiores de justicia del Perú dentro de esta resalta la actividad que venía realizando la corte superior de justicia de la libertad por ejemplo que en el autoadmisorio ya se venía señalando de forma directa la fijación de la fecha para audiencia por ejemplo y eso también nos costó un poco porque nos costaba entender se está acaso violentando el derecho de la otra parte porque tú ni siquiera está admitida la demanda y tú ya me estás fijando fecha para audiencia y qué pasa si esa demanda está mal hecha falta que subsane por qué me tienes que fijar fecha y por qué me estás fijando una fecha tan próxima incluso no me estás dando plazo para que yo si tengo que subsanar algo y puede ser que hay un documento que no tenga que me estás pidiendo entonces se cae esa audiencia incluso generaría todo un retardo porque la forma de organización de los órganos jurisdiccionales no era una forma corporativa que funcionaba muy bien donde había un agendamiento corrector según el tiempo según los estándares de producción se establecía un agendamiento consecutivo de audiencias ojo sigo hablando antes de la pandemia ok bien a ver a ver a ver preguntas Richard me me dice doctora a ver vamos leyendo doctora buenas noches mi pregunta es la ley 31464 es aplicable a partir de las demandas que están en trámite o solo para las que hayan ingresado a partir de la vigencia de la nueva ley mi querido Richard como te vengo comentando en realidad ya se ha venido aplicando desde el año 2020 la directiva estaba en curso y ya en nuestro autoadmisorio es más hoy creo que sí ahorita me van si logro porque yo hice esta conferencia hace dos años y ahí presenté incluso la resolución del autoadmisorio pero que ustedes ven ahí que ya se fijaba la pensión anticipada de alimentos ahora en este caso lo que te dice la propia ley si tú te vas a la parte de abajo donde dice cómo es el tema de la adecuación dentro de las en este caso va a aplicar desde el día siguiente de su publicación y en el caso de los procesos en trámite se tendrán que adecuar no los vas a tener que regresar no los vas a tener que retrotraer ni anular tú vas a continuar porque los plazos son las actuaciones dentro del proceso de elementos son muy cortas por ejemplo ya imaginemos que la demanda está para calificación entonces como está para calificación ya el juez calificará la demanda y ya no la ya no puede o sea a partir de mañana a partir del día bueno esto fue al día siguiente a ver a ver a partir del 5 de mayo no va a haber juez que saque una resolución que diga demanda inadmisible entonces si estaban para calificación y que entiendo hay un grueso de demandas para calificar en los despachos judiciales entonces tendrán que adecuarlo a estas nuevas reglas ahora doctora ya la había declarado inadmisible bien al momento que regrese subsanando porque ya no vas a hacer nada cuando ya revese la subsanación tú fijarás la fecha para audiencia como la tenías programada pero aquí también avanzarás y al momento ya de realizar la audiencia en la audiencia vas a tener que emitir la sentencia salvo una excepción que dice que cuando tú lo declaras caso complejo ahora si en la audiencia no vienen las partes también tienes ahí una opción que te dice si tú tienes el material probatorio a la mano entonces podrás incluso sentenciar sin presencia de ambas partes pero esas son situaciones según el caso en concreto y eso lo vamos a conversar más adelante no hay que complicarnos vamos a ir poquito a poquito doctora las modificaciones introducidas son interesantes también del proceso de alimentos de los niños y niñas y adolescentes sin embargo ya existen o existían normas relacionadas a la ejecución de la pensión y el propio trámite del proceso lamentablemente no fueron ejecutadas en la práctica por una cuestión de carga procesal Jimmy es que es verdad como yo te digo esto no es una novedad por favor la gente piensa que esta es la panacea que se emitió la ley 31464 y ahora sí mañana su proceso de alimentos va a durar pero en 5 días va a tener usted su sentencia perdón en 10 porque dice que dentro de 10 la audiencia y como en la audiencia se tiene que emitir la sentencia entonces en 10 días va a tener usted cuánto es su monto de elementos no señores porque esto ya se venía implementando de manera opcional antes de la pandemia durante la pandemia se emite la directiva que les dice oye ya vamos a unificar buenas prácticas de todas las cosas que venían aplicando las cortes vamos a formar un solo documento ok y en esta directiva ustedes me tienen que cumplir ya el poder judicial les decía a sus jueces cumplan esta directiva pero como al final una directiva te puede encaminar te puede dar un lineamiento pero no había forma de obligarnos ¿verdad? pero sí podía exigirlo el abogado por eso es que era importante la capacitación en ese momento recuerdo claramente que nosotros capacitamos mucho a lo que son consultorios jurídicos gratuitos porque ahí tenían el mayor número de demandas de alimentos los consultorios jurídicos de las universidades pedimos apoyo para que podamos difundir yo estuve en las capacitaciones estuve como capacitadora porque yo tuve la oportunidad de participar en la socialización de la directiva 007 como representante de mi corte de la corte de la corte de la libertad en el año 2019 fines y esto salió en el año 2020 ¿bien? y sí en realidad el tema de la carga procesal mi querido Jimmy es lo que impide que se le dé celeridad a los procesos porque ojo y eso es lo que vamos a conversar hoy día eso no es la panacea ¿saben por qué? porque mientras que sigan existiendo estas excepciones no vamos a avanzar miren esta excepción que está acá con Celeste en la 178 sentencia de segunda instancia si el caso fuese complejo ¿qué complejidad podemos encontrar en un proceso de alimentos? digo si ya tenemos a nivel de primera instancia ya se ha evaluado las condiciones económicas del demandado y las necesidades del demandante pero bueno aquí dice si fuese caso complejo se comunica a las partes que se expedirá la sentencia correspondiente dentro de los tres días siguientes doctores ¿va a ser dentro de los tres? ¿ustedes creen que lo va a ser dentro de los tres? ya desde que si estamos quedando como regla general que en la audiencia se emite va a ser como el tema laboral quienes de acá también están bueno han vivido ese cambio de proceso porque han abordado el tema de la oralidad por ejemplo en los temas laborales ¿recuerdan cuando se implementó la oralidad en el proceso laboral? ¡uy! los procesos rapidísimos porque en la misma audiencia se podía emitir sentencia en el tema por ejemplo de la oralidad en los procesos civiles aquellos que ya están viendo oralidad en los procesos civiles en algunas cortes donde ya se ha implementado también ¿no? ya en la audiencia van a emitir la sentencia doctores pero no hay una sacada de vuelta tal vez cuando dicen caso complejo resérvese no dan el fallo ¿verdad? entonces en realidad mientras que sigue existiendo excepcionalidad en cambio miren en el tema de violencia no hay opción en el tema de infracción contra la ley penal de niños por ejemplo de adolescentes contra la ley penal no niños perdón sino en adolescentes infractores contra la ley penal ahí tú tienes que dentro de las pocas horas que te dan para que resuelvas no hay opción de nada incluso elevándose a sala no hay opción a nada cuando estamos hablando por ejemplo de delitos que afectan la libertad personal y que en este caso por ejemplo en el tema de los heces de prisión ahí no hay opción de que no que la carga procesal cierra y cierra ese plazo o sea ahí tienes que emitir la resolución si no tienes responsabilidad funcional hasta penal ahí sí te entiendo de que queremos fortalecer el proceso de elementos y ahorita vamos a terminar estas preguntas y empezamos ya con la clase ok ya o sea profundidad ya de detalle a ver qué dice acá que me había preguntado Luis propio trámite ya como ley procesal es de aplicación inmediata tengo entendido claro un gran ejemplo de estas normas es la ley 29803 que modificó a través del cual le faculta claro mira y justamente de la 29803 vamos a hacer un cuadrito comparativo ya de estas porque son varios intentos que viene haciendo el estado de alguna manera por simplificar el proceso de elementos que incluso lo ha llevado a la virtualidad como forma de simplificación y qué creen doctores una de las barreras y brechas porque te dice no hay problema utilízame full casillas electrónicas y hazlo por la mesa de partes electrónicas y te dice pero para yo ingresarse si me dices que no dependo de abogado entonces la persona de a pie que quiere ingresar su demanda no va a poder porque no tiene casilla y para generar una casilla se va a generar todo un problema entonces la idea es que este tipo de situaciones que dicen vamos a simplificar y virtualizar tiene que tener apoyos de alguna otra política inclusiva porque ojo cómo vamos con el tema de implementación de recursos tecnológicos a nivel nacional acaso no tenemos un grande problema ahí acaso a nivel de implementación de recursos tecnológicos a nivel nacional tenemos órganos jurisdiccionales que ni siquiera cuentan con internet a la fecha doctores post pandemia entonces no sé cómo pretendemos de que sobre todo un proceso de alimentos que recae en grupos vulnerables y sobre todo donde incide también en algunos sectores donde hay grados o niveles de pobreza altos y que ahí pues virtualizar el tema o pedir que todo sea por más de ser parte de la selección cuando el acceso a la internet es bastante limitado a nivel nacional cuando se ha convertido en una brecha digital incluso cuando incluso ahora hablamos de que tiene que ser un derecho humano el tema del acceso a la internet pero todavía no ha sido subconscionado en el caso pero no es más ni siquiera ha sido contemplado dentro de instrumentos internacionales como las reglas de Brasilia y las reglas de Brasilia tienen que estar ojo bien presentes en ustedes recordemos que las reglas de Brasilia han sufrido su última actualización en el año 2018 el por juicio se ha adherido en el año 2020 se han actualizado 74 de las 100 reglas de Brasilia ¿cuáles se actualizaron? una de las más resaltantes el tema de género por ejemplo de ayer hemos tenido esta noticia de que nuevamente se prohíbe el tema de que se incluya políticas educativas de género dentro de las currículas estudiantiles y eso es un terrible retroceso queremos por un lado erradicar la violencia de género erradicar o avanzar con el tema de la igualdad pero todos coincidimos en que eso tiene que ser a partir o abordado a partir del tema educativo pero seguimos poniéndole trabas para poder acceder a ello me dice para personas vulnerables ¿el juez puede designar defensa pública? claro mi querido Max justamente miren les comento un proyecto que hicimos con la corte de la libertad en el tiempo de pandemia en el tiempo de pandemia pasó lo siguiente ¿se acuerdan ustedes que en la primera etapa de la cuarentena claro del estado de emergencia salió una resolución y dijeron vamos a como nos cayó de sorpresa a todos dijeron vamos a tramitar solo los procesos urgentes mis queridos colegas y amigos que han sufrido esas esa primera etapa de la pandemia porque nos afectó los bolsillos porque como abogados litigantes no podíamos continuar con el trámite de nuestros procesos de alimentos no podíamos iniciar nuevas demandas de alimentos no podíamos iniciar reducciones menos prorrateos no podíamos hacer exoneraciones nada no podíamos tramitar ninguno de esos procesos ¿por qué no lo podíamos hacer queridos amigos? porque nuestro poder judicial sacó una resolución del consejo ejecutivo y dijo solo se tramitarán los procesos urgentes y nos quedamos con el signo de interrogante y los procesos de alimentos no son procesos urgentes procesos urgentes que están detallados en la resolución administrativa anexa ¿cuáles fueron los procesos que eran según el poder judicial urgentes? violencia familiar procesos penales procesos constitucionales y oh señores se olvidó del proceso de alimentos doctores pasaron cuatro meses para que restien el poder judicial reactive en el tema del proceso de alimentos ¿qué pasó con nuestros usuarios alimentistas esos cuatro meses? ¿qué pasó esos cuatro meses con nuestros abogados que se dedican y que como les digo su grueso de ingresos está referido a sus procesos de alimentos ya manejan una línea con temas de alimentos y de familia ¿alguien pensó en ellos? no entonces ¿qué hizo la corte? incluso miren los contratos de los trabajadores de la defensa pública ellos dependen de una estadística y esa estadística tiene que decir cuántos procesos han tramitado en su especialidad por ejemplo en alimentos cuántas nuevas demandas han ingresado etcétera y como el el poder judicial en general estaba cerrado para el tema de alimentos porque no era un trámite urgente ellos también estaban en crisis porque decían doctora nos van a sacar nos van a sacar del trabajo porque no estamos cumpliendo metas porque no estamos generando denuncias nuevas en cambio en violencia familiar se están generando nuevas pero nosotros como alimentos no ¿qué hicimos? se habilitaron canales excepcionales eso no porque por disposición del poder judicial sino por actividad de alguna manera de coayuvar de cada corte por eso le digo esa fue la etapa muy terrible para la justamente para la tramitación de los mismos ¿y qué hicimos con la defensa pública? dijimos bueno facilitemos el tema habilitemos teléfonos y trabajemos con la municipalidad de gobiernos regionales beneficiencias universidades a todos por sus redes sociales y también los serenos incluso los de los carros de los serenos que salían patrullaban y decían si deseas interponer un proceso de alimentos en el jugado de San Pedro de Yoc en el jugado del porvenir o lo que fuese el jugado de la zona puedes llamar el número telefónico tal entonces llamaba el número que era el que estaba el número del secretario y el secretario de manera inmediata le decía señora usted tiene abogado no, no tengo abogado soy una persona que tiene pobreza extrema no tengo eso el internet no tengo esto no tengo el otro y por acá perfecto le voy a designar la defensa pública ¿qué habíamos hecho? hicimos un convenio con la defensa pública no tanto un convenio sino un acuerdo institucional con la defensa pública con los colegios de abogados que también tienen consultorios jurídicos gratuitos con las instituciones públicas que tenían consultorios gratuitos y las privadas también les decíamos miren ¿saben qué? inmediatamente a mí me llega una llamada yo les derivo ustedes ustedes anexan la información y la presento entonces le damos el tema del apoyo de la defensa legal de manera gratuita ¿bien, Max? otra pregunta ¿puede la demandante participar sin abogado en la audiencia? no, mi querido Max porque aquí lo que tendríamos que hacer sí, si bien es cierto estamos exonerados del tema del abogado pero al momento de interponer la demanda es decir tú concurres al órgano jurisdiccional o accedes al órgano jurisdiccional o a la justicia en este caso no necesitas abogado ¿por qué no necesitas abogado? porque se supone que el juez conoce el proceso y se entiende que el juez también tiene la potestad de poder apoyarte de alguna manera con la designación de un abogado de oficio en este caso entonces aquí se te conecta con un abogado de oficio otra pregunta es la parte demandante de participar sin abogado en una audiencia ya así es está previsto en la ley de la defensa pública y su reglamento claro José se puede desistir de la apelación presentando una conciliación antes de la vista de la causa lo que pasa mi querido José es que aquí va a depender mucho si es que esa conciliación ha sido reconocida por el juez ojo que todo acto si esa conciliación ha sido porque entiendo si va a ser dentro del órgano jurisdiccional aquí tiene que ser en la etapa donde se ha realizado esa conciliación entonces claramente está que se le dará cuenta al magistrado que es el ponente de esa audiencia o ya lo tiene el colegiado si ya lo tiene el colegiado entonces en ese momento se presentará si lo estás hablándome de una conciliación externa o fuera de la institución fuera del poder judicial esa conciliación todavía tiene que ser aprobada por el propio poder judicial a través de los jueces que estarían tramitando este proceso bien mis queridos amigos vamos a avanzar así que voy a dejar de compartir nuestra ley y vamos a empezar con nuestra powerpoint si todo está fríamente calculado mi querido amigo bueno en este caso Mónica no te preocupes porque estamos dentro del tiempo esta ley en realidad tiene poquísimos artículos Mónica y además este 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 diplomado justo hoy solamente vamos a hablar del tema de la directiva una directiva que ahora se ha hecho ley o sea a mí me corresponde eso por eso la parte de las preguntas está muy bien porque estamos motivando el tema específico de lo que hoy vamos a tratar es este proceso simplificado bien así que no os preocupéis chicos vamos vamos con las modificatorias igual todo el material se los estoy dejando vamos a ver cómo era el proceso anterior eso es importante vamos a ver aquí pero igual agradecemos las recomendaciones si logran ver verdad doctores sí me da una respuestita muy bien Jimmy muy bien gracias chicos bien miren este era el proceso anterior no más a simple vista doctores miren esto miren cuánto demoraba y miren aquí ahora tres etapas el proceso simplificado y cómo demoraba antes incluso miren qué pasaba en este proceso queridos amigos este es nuestro proceso tradicional y ahora aquí solamente es para que ustedes lo puedan ver más o menos para que tengan una idea hablamos la mente y ingrese cómo es que se venía tramitando miren por cada etapa tenemos plazos tenemos carga procesal tenemos errores que pueden generar que regresen a otra que detengan el trámite o pasar a la siguiente etapa justamente por estas fallas que pueden existir y es que doctores créanme que en el tema de alimentos por el tema de que el banco de la nación no envía la cuenta se podrían demorar hasta un año enviando oficios devolviendo oficios retornando el oficio porque no se incluso se le aperturó se le copió mal el dígito de la cuenta situaciones doctores que hacían que un proceso de alimentos pues claro que pasaba los 365 días teníamos lo que era la admisión de la demanda claro está como un proceso tradicional una contestación de demanda y con la contestación programábamos la audiencia ¿verdad? perfecto se daba nuestra realización de nuestra audiencia única ahora miren ustedes recuerdan que con el proceso anterior incluso y con una última modificación que se dio se pidió la intervención del menor ¿recuerdan ustedes? que en el proceso de alimentos intervenga el niño y la gran pregunta que muchos abogados nos hicimos fue doctora pero sin un proceso de alimentos ojo estoy hablando de un proceso sobre alimentos ¿qué necesito para el proceso de alimentos? para emitir una sentencia ¿qué valoro? valoro las necesidades de este alimentista y las condiciones económicas del demandado ¿verdad? ¿y en qué va a variar esta intervención del niño niña o adolescente? en el caso que sea estemos hablando de un niño niña o adolescente que es el sujeto pasivo el beneficio de los alimentos ¿en qué va a variar? ¿qué información nos iba a dar él que no lo ha presentado su mamá por decirlo así o su papá al momento de interponer la demanda al momento de decir miren yo voy al colegio gasto esto gasto el otro a ver quiero ver qué intervención me están dando doctora yo estoy llevando dos casos de alimentos que después de 10 años recién han enviado el oficio para fiscalía Dios mío recién lo han hecho que yo acabo de pedir hace un mes porque el otro bueno eso es lo que ha pasado lo que pasa bueno ya vamos vamos de nuevo entonces mis queridos amigos ¿qué creen? incluso pónganme en la cajita de comentarios ¿cuál creen que sería el fundamento de que aparte todavía tengamos esta audiencia y que se dé las garantías como tal para en razón del principio de autodeterminación del niño se le hagan las preguntas bajo un protocolo de entrevista con el niño y todo lo demás para emitir una sentencia en el caso en el caso de alimentos a ver ¿cuál sería la motivación? capacidad de la necesidad del alimentista la intervención no resol... Jimmy bien teniendo en cuenta el interés superior bueno dice no resultó idóneo teniendo en cuenta que por su interés implica un estrés así tener perfecto el interés superior del niño claro mi querido Richard es que utilizan el fundamento el interés superior del niño pero Richard tú pregúntate si se supone que tú necesitas las condiciones económicas y necesitas las necesidades entonces ¿para qué vas a exponer a este niño a explicarle o el niño te va a decir doctora adicional tengo una deficiencia tal vez de lenguaje y necesito terapia para mi lenguaje lo va a decir él o lo tiene que decir la madre que esté en el proceso y decir oye mi hijo adicional a las necesidades alimentarias tiene una deficiencia tiene una discapacidad sensorial tiene una situación adicional tal vez tiene está sufriendo bullying en su colegio necesita una terapia psicológica refuerzo en esto o es un atleta o un paratleta claro entonces diferente fuese que me estás hablando de un proceso diferente un proceso de tenencia un régimen de visitas claro necesito la entrevista con el menor ahí sí claro con el niño niña adolescente necesito entrevistarlo para saber si en realidad incluso determinar si hay una alienación parental o no yo creo que más se han ido por ese lado lo que pasa es que la alienación parental en el Perú es casi la persona o el padre o madre que está con el niño hay una gran incidencia y influencia en él y creo que más es por ese lado para identificarse es que hay una alienación parental y sobre todo mi querido Jimmy por ejemplo pongamos en el supuesto de que en realidad quien debería tener al niño y eso es obvio la tenencia pero acá las cosas son tan rápidas que puede ser que el juez se dé cuenta en realidad que este niño tiene una alienación parental entonces que en realidad lo que ha querido la madre o lo que ha querido el padre es tener al niño una tenencia de hecho y sobre eso pedir los alimentos y rapidísimo porque prefiero yo tenerlo y que a mí me pasen los alimentos a que mi hijo lo tenga su padre y que yo tenga que pagar los alimentos ¿ok? eso se da mucho y tal vez por eso se justificaría pero creo que eso tendría que ser en un caso en concreto sino al final el caso se va a alargar ¿no? a ver, a ver, a ver preguntita por acá por ejemplo la participación menor ojo recordemos Jimmy que ya no hay que utilizar la palabra menor porque es aplicarle a una categoría decir menor o mayor es aplicarle a una categoría diferente o distinta al de ser humano entonces aquí la convención sobre los derechos del niño dice no utilicemos menor sino NNA niño, niña, adolescente en el proceso de tenencia se le toma la opinión si en serio sí, perfecto, listo entonces admitimos contestamos ahí sí programamos la audiencia realizamos nuestra audiencia única como las reglas normales del proceso dentro de la audiencia única luego de que realizamos nuestra audiencia única incluso se ya cuando este expediente está expedito para sentenciar nos demoramos un año más porque el secretario judicial se demora un siglo para decir pase el autos para sentencia ¿no? el típico que nos notifican de dos lineachas y se demoraron tres años en decirnos que va a pasar para sentencia pasó pero hasta que una cosa es lo que dice en el papel y otra cosa es que el expediente en realidad lo recibió el juez cuando lo recibió este juez tal vez ya lo cambiaron o tal vez ya lo rotaron o tal vez nunca lo cambió simplemente sacó la hoja pero no dejó el expediente no lo ingresó a despacho ese expediente entonces eso pasaba mucho en el tema de alimentos más sin una carga terrible de expedientes entonces era una situación que colapsaba y hasta aquí teníamos nuestros y hasta aquí teníamos nuestros 365 días miren hasta aquí no sé si puedo rayar aquí bueno ya acá tal vez hasta aquí ya teníamos nuestros 365 días hasta la sentencia ahora mis queridos amigos en ejecución yo no puedo dar fe ya cuanto pueda demorar los que lidiamos pidiendo nuestra liquidación de intereses nuestra liquidación de pensiones incluso hay algunos abogados que hasta de mala fe empiezan a pedir liquidación mes a mes fuera de que miren en toda esta en toda esta línea no sé cómo se puede hacer para dibujar aquí tal vez en todo este tiempo mis queridos amigos ni qué decir de todos los escritos que se pregunta que se presentaban con y ustedes saben esos escritos que tenemos y presentamos de exijo mayor celeridad de atiendan y reitero el escrito que he presentado ustedes se imaginan el daño que le hacen que se hace a lo justiciable el solicitar un escrito reiterando ya un escrito eso es una locura porque la carga es terrible o sea no es que tú el nuevo escrito que estás pidiendo que reiteras lo va a trabajar antes que el que ya lo tiene atrasado hace inubicable expediente que tiene esa ruma de escritos pendientes lo peor que puedes hacer es reiterar lo que tienes que hacer es la vía la opción aquí para avanzar los procesos irse con el órgano de control irse por lo de ECMA ahí tratar de reiterar y reiterar y reiterar porque ellos ya tienen la función de presionar a los secretarios y mis queridos doctores los que han trabajado hace muchos años y han todavía vivido y han tenido esa experiencia antes de la pandemia de formar su respectivo cuaderno de asignación anticipada porque decían doctora hasta que en trámite me den la sentencia que me diga que me van a dar mis 400 soles en el mejor de los casos todo ese tiempo mi alimentista porque en este caso el obligado va a decir bueno me demandaste me doy la fuga o me demandaste no quiero hablar contigo que no sé qué el pleito porque encima todos los procesos judiciales acrecentan fortalecen los conflictos familiares porque no significa que ya porque demandes ya inmediatamente el obligado al día siguiente va a ir a decir cuánto veces más ya 400 te doy 500 no funciona así al contrario porque si no no tuviéramos una alta incidencia de procesos de omisión de omisión a la asistencia familiar ojo entonces qué decía o qué establecían las normas hasta ese entonces decía bueno ya mientras que dura tu proceso esta sentencia tienes una opción que es una medida cautelar ojo aquí una medida cautelar que se puede dar en este proceso de alimentos que era la asignación anticipada de alimentos pero como les digo aquellos que disfrutaron esa experiencia de que le fijaron fecha para que vaya a sacar las copias al órgano jurisdiccional para su cuaderno de asignación anticipada qué terrible ¿no? muchas veces ni siquiera en el órgano jurisdiccional había había fotocopiadora y teníamos que perder toda la mañana para ir a sacar copias al lugar más cercano dejar nuestro carnet si tenías por ahí otra audiencia estabas terriblemente perdido y era una situación que incluso tú formabas el cuaderno pero nada te decía ni te aseguraba que ese cuaderno iba a tener una tramitación rápida no te aseguraban eso tú sacabas tus copias y hasta que el juez disponga cuánto te van a dar como asignación anticipada un vía cruces mi querido Jimmy terrible terrible pero imagínense ese vía cruces cómo se acrecienta cuando se da el COVID ustedes si ustedes imaginan yo me puedo dar tal vez sentirme satisfecha en mi paso por paz letrado porque creo que el paso de cada uno de nosotros en las instituciones en las que trabajamos no tiene que ser un paso tan banal tan intrascendente miren lo que logramos hacer nosotros en paz letrado doctores algo que ahora es común antes de la pandemia las colas para el recojo de depósitos judiciales por el tema de pensión de alimentos era señores y señores para mí el maltrato casi casi inhumano mujeres con sus hijos cargando en horarios que tal vez si trabajan tenían que salir corriendo pero como había horario partido llegaban casi a la una que era la hora que ellos podían tal vez llegaban doce y media pedían tal vez permiso en su trabajo media horita antes para poder recoger un certificado de depósito de doscientos de trescientos soles estimados amigos llegaba la una cerrado regresa a las dos de la tarde esa hora se la tenía que esperar ahí con el niño cargado llorando en espacios en el que la cola en la que estabas tú también estaban esperando la cola para formar el cuaderno de asignación anticipada estaban en la cola para tener una entrevista con el juez estaban en la cola para tener una entrevista con el secretario estaban en la cola para que le provean su escrito dios mío era una cosa terrible y esto yo les hablo en la libertad no imagino cómo era esto en mi mano pero ¿qué hicimos? dijimos hey señores y señores y esto les pido a ustedes como abogados que exijan por favor porque tenemos que exigir de alguna manera que cambie esa forma ya tenemos estas nuevas reglas pero no hablamos de los depósitos judiciales miren doctores yo no sé por qué a ustedes tal vez les ha pasado que es todo un ritual para que le entreguen el certificado de depósito es todo un ritual primero que les piden escrito de abogado es más yo he visto que en la cola le dicen a la señora señora le dices señora yo ya me ha indicado el papá de mi hijo que ya me depositó en el banco me puede entregar mi depósito su escrito o sea ella que va a cobrar tiene que todavía traer escrito le piden en algunos casos porque la obligación se supone que es el de denunciado el denunciado va al banco paga y aparte tiene que pagar al abogado para que pueda presentar su escrito con el depósito que también me parece un sinsentido no es que le quite trabajo a los abogados en este caso sino que me parece un sinsentido porque doctores tenemos la interconexión tenemos la interconexión entre el banco de la nación y el poder judicial si se hace un depósito los de mesa de partes fácilmente lo pueden ver y los de mesa de partes lo pueden habilitar no pero tiene que venir la misma persona la señora no puede porque está enferma manda a su abogado no tiene que ser abogado haber estado apersonado en el proceso lo manda a su primo no usted no es la par no le puedo dar información usted no le puedo habilitar el certificado de depósito y ustedes dirán claro doctora ¿cómo le va a habilitar? imagínese que si el abogado se lleva el certificado o si se lo lleva el primo o el vecino doctores así se lo lleva el vecino nadie puede cobrar ese depósito porque cuando se va a ir al banco tiene que cobrarlo con su DNI entonces ¿cuál es la exigencia de tener escrito de por medio de que lo habiliten en la mesa de partes? todo es toda una cola a la pobre mujer para que se le entregue 200 o 300 soles algo tan sencillo como es ya se hizo el depósito en el banco perfecto entonces ya puedes ir a cobrarlo ¿cuál es el...? no entiendo si nosotros estamos interconectados por eso se ha trabajado en los productos tecnológicos para evitar esto bien entonces ese era nuestro proceso esto era el viacrucis y adicional a esto teníamos el rol del pobre juez el rol perdón del pobre abogado litigante que tenía que ir a sacar las copias el rol del abogado que tenía que hacer unas colas terribles con un calor terrible en espacios muy cortos para poder agilizar el proceso ¿y qué hemos cambiado? con el proceso simplificado y virtual de alimentos ¿qué hemos cambiado? Jimmy aquí en Guaraz actualmente a consecuencia de la pandemia lo realizan de forma habitual claro Jimmy es que ahora a partir de la pandemia como les digo no nos confundamos estoy hablándoles en mi paso por paz letrado antes de la pandemia esto fue antes de la pandemia ahora Jimmy hay una directiva de certificado de depósitos judiciales esta directiva en la que tuve la oportunidad que como buena práctica que implementamos en la libertad se replicó a nivel nacional y aquí ya incluso lo llevaron a laboral en laboral también los que trabajan en laboral saben lo mismo igual no necesitamos nada todo es virtual incluso nosotros entregamos los certificados de depósito por el celular no necesitamos que vaya nada todo por el celular whatsapp te lo enviamos al que me pida su certificado se lo reenvío ya que se entiende el banco el banco tiene que mostrar que tu identidad que tu eres que está tu nombre eso ya son reglas del banco perfecto ¿cómo hemos cambiado? a ver ¿cómo hemos cambiado el proceso simplificado de elementos? de por sí en toda esa vía crucis que habíamos dicho miren todas las etapas que teníamos y acá dijeron vamos a hacer un cambio ojo este cambio esta figura que ustedes ven acá la pueden encontrar en mi artículo pueden revisar la revista oficial del poder judicial se los estoy enviando también acá a los amigos de los subcap escribí el año pasado justamente perdón el 2000 diciembre del 2020 salió publicado mi artículo entre lo real y lo virtual así se llamaba análisis y perspectiva del proceso simplificado virtual de alimentos y ha sido publicado en esta revista indexada de las pocas revistas indexadas que hay a nivel nacional o que existen y es la revista oficial del poder judicial aquí justamente podrán encontrar este gráfico en el que se daba esta variación esta variación se estaba dando con qué con la norma de la ley que hoy día estamos conversando no mis queridos amigos esto ya se había dado este gráfico ya estaba en mi artículo ¿por qué? porque esto es parte de la directiva 007 y cuando ustedes ya lo tengan a la mano esta directiva que está colgada en el portal de ese focap van a comparar que la directiva y la ley es prácticamente lo mismo porque es la misma directiva que se llevó al congreso y a los congresistas para que tengan algún tipo de producción lo sacaron y ahora ya está vigente pero en realidad ya se venía aplicando bien y el proceso simplificado y virtual de alimentos que utilizaba las herramientas virtuales justamente en el tiempo de pandemia y simplificaba tenemos varios principios aquí ojo tenemos el principio también el de bueno acá prácticamente hay una flexibilización al tema de la congruencia y también se da el tema de la concentración de actos procesales el principio de concentración de actos procesales es favorable justamente para cortar este algunos actos que puedan dilatar incluso el proceso hay siete intervenciones a ver vamos a ver qué pasó aquí mis queridos amigos el número de la directiva la 007 claro miren no tenemos si me haces el favor tal vez al whatsapp de los chicos le puedes enviar todo el paquete de directivas doctores miren tenemos la directiva tenemos la 007 tenemos la 0010 tenemos la 0012 proceso simplificado la 007 virtual de alimentos la 0010 es del proceso de trámite a nivel de juzgado especializado para los procesos de familia la 0012 del tema de la desprotección de niño niña adolescente o sea debemos felicitar de alguna manera el trabajo que venía haciendo la comisión y el PPR de familia en el año 2020 ha sido una cosa pero Eva miren antes de que voy a permitirme compartir un ratito para que ustedes puedan ver lo que les estoy diciendo aquí está nueve en punto conferencias directivas acá está directivas y protocolos miren voy a compartir aquí para que ustedes vean todas mis directivas vamos a compartir tal vez aquí en mi escritorio me puedan permitir a ver vamos a borrar acá vamos a minimizar esto miren no sé si se logra ver aquí pero aquí tengo miren la 006 logran verla los archivos si alguien puede prender su micrófono y me dice porque no lo puedo leer si se ve perfecto perfecto miren estas son todas mis directivas yo las tengo bien guardaditas acá bajo llave miren nuestra directiva 06 2020 que es la de apoyos y salvaguardas miren doctores y justamente esta directiva también ha tenido mucho que ver con el tema y esto lo vamos a explicar entiendo en otra conferencia por eso es que es importante este diplomado chicos el diplomado de familia hay muchas cosas que se han venido modificando y saben que es lo más triste que se ha venido modificando en el tiempo de pandemia cuando los abogados nos están preocupados más por el dios mío por el comer diario o sea por el conseguir dinero para seguir subsistiendo se han venido dando las modificaciones a nivel de directivas y han variado los procesos entonces ahora nos coge pues fríos ojo tenemos nuestra ley general de discapacidad ¿verdad? tenemos el reglamento el tema de los ajustes razonables en el tema de discapacidad y tenemos nuestra directiva ojo en el 2020 de apoyos y salvaguardas tenemos nuestra directiva específica por si acaso tenemos también nuestra 007 2020 alimentos justamente que establece el proceso significado de alimentos tenemos nuestra directiva 010 2020 miren yo me comprometo a todos los que están conectados a mis 88 participantes que les voy a pasar miren todas las directivas desde el 6 hasta el 17 y de su yapa va a ser su protocolo de medidas de protección para los que siempre me siguen en mis cursos de violencia familiar ustedes saben que este protocolo para mí que ha sido aprobado este 8 de marzo es el protocolo que yo manejo como biblia más que mi texto único ordenado ¿qué otra directiva hemos tenido? miren hemos tenido la del 0010 que habla de un proceso único simplificado no me habla del proceso de alimentos me habla del proceso único simplificado ¿qué se refiere? esos procesos que son tramitados dentro de los juzgados de familia juzgados de familia no jugo de paletrado tenemos una directiva la 013 respecto a la restitución en este caso creo que es la restitución de menor a ver vamos a ver acá no me acuerdo bien esta directiva ah no 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 es de la restitución de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad miren esta es importante directiva también uy 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 ahora se me fue sí creo estamos viendo conferencias y tengo todas miren por cada temática mis directivas y mis protocolos mis directivas y protocolos y acá las tengo entonces tenemos por ejemplo miren esta restitución se ha dado en el 2022 ojo esta restitución de la capacidad se ha dado en el 2022 tenemos la de depósitos de alimentos que es la que les vengo comentando ¿por qué me dice justamente Jimmy doctora en Guaraz nosotros sí lo hacemos virtual claro Jimmy lo hace ¿sabes por qué? porque en el 2020 salió la directiva 016 que dice cómo tiene que ser la entrega de los depósitos de alimentos esa no es una buena práctica de Guaraz sino que está dando cumplimiento a la directiva vigente entonces nosotros como abogados tenemos que estar capacitados en esto no hay otra opción pero como les digo yo la salvedad ¿qué hago? ¿qué pasa? ¿por qué no nos capacitan a todos? ¿por qué la capacitación se ha vuelto algo tan exclusiva? solo capacitan a los jueces de paletra solo capacitan a los jueces de familia y los abogados y los estudiantes de derecho ustedes recuerdan cuando se implementó el tema de la nueva ley procesal del trabajo cuando se implementó el nuevo código procesal penal en ese entonces para que funcione el modelo ¿qué tiene que pasar? tiene que ser la capacitación conjunta porque basta que el abogado no sepa de qué me estás hablando de la oralidad del proceso simplificado del proceso virtual entonces no va a funcionar el modelo tenemos la 0017 de desprotección y la de protocolo de medidas de protección y medidas cotelares bien solamente para precisar ello ahora retornamos nuevamente a la clase ¿ok? vamos acá estábamos aquí a ver que me dejaron aquí preguntitas no se preocupen chicos yo todo dejo en lo que les va a enviar la señorita ese focado sí, sí, sí las voy a compartir doctora, buenas noches ¿qué ocurre con el demandado que nunca pasó alimento se fue al proceso penal o sea, ya hubo aquí me imagino una liquidación y se inició el proceso de omisión a la asistencia familiar y fue condenado a prisión efectiva luego de cumplir la pena aún tiene pendiente un montón de alimentos que nunca pasó y me dice cero claro Cristian, entiendo que tú no ves el tema no eres abogado me imagino que estás hablando de un caso que has tenido pero mi querido el proceso de omisión a la asistencia familiar se da a inicio con la liquidación de alimentos es una liquidación de un proceso que se hace como en una línea de tiempo un corte tú me debes este periodo este periodo yo te estoy diciendo cúmpleme con pagar porque si no inicio este proceso tiene que estar correctamente notificada ese periodo de proceso que sea del proceso del perdón es claro esa liquidación correctamente notificada y antes sin cumplimiento entonces te vas al ámbito penal pero si tú sigues incumpliendo porque eso es un ciclo vicioso sigues incumpliendo sigues incumpliendo no esa liquidación sino la nueva liquidación que viene porque sigue sigue desde el momento que tú iniciaste la demanda desde ese momento él tiene a partir de la sentencia tienes que desde el momento que se inicia se contabiliza toda esa liquidación que va a salir malos intereses y todo entonces es un tema de nunca acabar mi querido por eso siempre la recomendación es chicos por favor estamos ya viviendo una nueva etapa así que hay mucho cuidado con el tema de tener hijos así nada más hay que tener un plan de prevención hay que tener sobre todo cumplir creo metas primero personales y luego ya realizarnos tal vez como padres pero confiando en Dios de que las situaciones sean las mejores porque de verdad que después de lo que veo en tema de alimentos en tema de violencia no me da ganas de no sé tal vez o de aventarnos en una situación así sino esperar tal vez el momento más indicado es bastante complejo iniciar estos procesos imagínense por la misión a la licencia familiar te vas literal a la cárcel bien doctores y ahora vamos a hacer la comparación porque acá mis queridos compañeros y abogados y colegas me dicen doctora por favor yo quiero la carnecita yo quiero saber exactamente qué cambió qué pasó cómo fue miren aquí les voy a hacer la comparación del proceso vigente que en este caso ya no es proceso vigente ojo este es el proceso anterior aquí tendríamos que hacer una corrección y ahorita lo voy a hacer porque cuando les pase las diapositivas ustedes me van se van a confundir sino que esta este gráfico lo he sacado de a ver dónde está este gráfico lo he sacado aquí está no no mejor lo dejo aquí y le voy a hacer la precisión mejor ok este gráfico es de la directiva y por eso decía proceso vigente porque todavía no se había modificado aquí sí vamos a precisar que no es el proceso vigente sino es el proceso anterior no sé cómo se modifica esto acá ahí está rapidísimo corregido ya bien entonces miren cómo se daba con el código del niño adolescente ojo con el código del niño del adolescente la demanda primero se presentaba por escrito ¿por qué? porque aquí no había canales virtuales era por escrito se personaba la concurrencia física del usuario a las instalaciones del órgano jurisdiccional hacer su cola señores y esperar que algún día le recepcionen la demanda ¿cuál es la propuesta del proceso simplificado virtual con la directiva que prácticamente va a ser la que coincide con el nuevo o con la reglamentación que se ha dado recién cito con esta con esta ley 3.1.40 4 dice la demanda se va a presentar por escrito en los espacios que corresponda por escrito pero también puedes utilizarla a través o iniciar tu proceso a través de un formulario virtual puedes hacerlo a través de un correo electrónico puedes hacerlo a través de un formulario electrónico en línea o puedes hacerlo a través de la mesa de partes electrónicas eso es lo que ya nos daba como propuesta que es la propuesta que ahorita se ha aprobado recepción de la demanda la demanda la recibes en mesa antes estamos hablando de la anterior y la propuesta en la mesa de partes del órgano jurisdiccional y en caso del otro era si tenías una mesa de partes virtual o una mesa de partes electrónica lo recibías la demanda a través de esa mesa de partes mira qué pasaba en el autoadmisorio con el código del niño y adolescente en el proceso anterior este de acá es el proceso anterior si admitían la demanda se da por ofrecido los medios probatorios y se corría trasladado al demandado ¿verdad? eso era lo tradicional pero en la propuesta que se dio y ahorita ojo no se traumen porque ahorita vamos a iniciar ya con el otro todavía estamos en tiempo ¿sí? perfecto el tiempo está clavadito así que no se me preocupen y con la propuesta que es prácticamente lo que nos dice esta ley también esta es la propuesta del proceso virtual pero la ley nos dice no señores no solamente vamos a admitir demanda y vamos a dar ofrecido los medios probatorios en el autoadmisorio voy a agregar lo siguiente ¿qué va a agregar? y esto lo pueden revisar en su artículo yo ahorita les muestro el artículo para ir ya comprobando esto está a ver a ver a ver a ver audiencia única no, no, no aquí traslado postulación contenido del autoadmisorio revisen su 167A de esta ley la 31464 bueno en realidad la modificatoria modifique el 164A del código del niño adolescente y acá quisiera hacerlo así no sé si se podrá ver los tres al mismo tiempo a ver ustedes me dicen si se logra ver voy a dejar de compartir acá para que veamos al mismo tiempo los tres a ver vamos a ver aquí me dejaron preguntitas nuevamente doctora me gustaría no te preocupes cuando no hay boletas de pago el demandado simple cuenta pensión no va a ser sueldo mínimo ayuda publicaciones en el facebook del demandado sí José ayuda todo porque ahora con la nueva ley con el proceso que ya se venía dando pero con la con la actuación del juez se habla de un juez investigador es decir el juez va a revisar facebook va a revisar todo y aparte te conviene a ti que lo ayudes a él en ese proceso de investigación como parte se llama principio de colaboración entonces aquí puedes apoyarte de esta de esta vida ostentosa que él da en redes sociales y esto sirve mucho porque ojo lo que va a llevar eso también como parte contraria es de que va a haber mucha informalidad y eso ya se ha venido dando de que dice págame por recibo pero no eres trabajo para la empresa de un amigo ponme el mínimo ponme el trabajo solamente gano esto porque no quiero pasar alimentos no quiero poner no hay trato de evadir lo más que pueda propiedades a nombre de mi abuela a nombre de mi tía a nombre de eso exacto doctora ¿qué pasa con el alimentista que ha sido condenado por otro delito y se encuentra en la cárcel y ya no puede pasar alimentos mi querido Santos esto es una realidad muy triste y no solamente en el tema de alimentos sino también en el tema de violencia he tenido recién un caso incluso la persona que lo ha denunciado me dice doctora ¿y a qué le voy a denunciar violencia económica? que el hombre ahorita ya está en la cárcel y está por un proceso de alimentos de su otra pareja y yo le voy a iniciar procesos de alimentos ahora por los mi hijos o sea por sus otros hijos y también ya se atrasó en la liquidación o sea voy a también pedir omisión a la asistencia o sea en realidad lastimosamente así esté en situación de cárcel eso no es una causal de suspensión de su obligación como padre lastimosamente ahora lo que se puede hacer en este tipo de casos por ejemplo como estrategia porque más allá de querer el sufrimiento del denunciado de que esté en cárcel allá que sigue en cárcel es también si lo que queremos es el beneficio del alimentista es que por ejemplo aquí cubra y aquí está mal la palabra Santos me dices ¿qué pasa con el alimentista? no en este caso el alimentista es la persona que va a revisir los alimentos ojo en este caso es el obligado a pagar los alimentos si el obligado ya está en la cárcel podrías tú y él no tiene ingresos no hay forma como entonces se podría también extender al tema de los abuelos los abuelos para que asuma el tema dinerario también de alguna parte respecto a los alimentos ya miren chicos vamos a hacer lo siguiente para poder hacer todo junto ya vamos a ver si funciona ustedes me dicen si se logra ver o no porque esto es un experimento que voy a hacer acá ahorita vamos a ver aquí a ver compartir pantalla quiero compartir toda mi pantalla porque si no no vamos aquí logran ver de un lado ay doctores quiero que me confirmen pero con audio porque si abro sus mensajes me va a salir tal vez en se foca se ve de un lado la diapositiva y de la otra se ve la ley correcto doctora muchísimas gracias me salvaste bien aquí tenemos nuestra ley 31464 ya miren vamos a ir por partes autoadmisorio contenido del autoadmisorio miren acá como era antes antes simplemente teníamos admisión de demanda acá está voy a agrandarlo aquí vamos a ver si me permite esto aquí admisión de demanda se daba por oficina los mismos productores y se corría traslado al demandado ¿verdad? y se daba a plazo ya ahora no mis señores se dan varias cosas en el autoadmisorio estamos hablando de cuando ya lo admitimos luego vamos a conversar qué pasa con aquellos que están observados no han completado la información etcétera 167A contenido del autoadmisorio para la demanda de alimentos ahora en nuestra demanda de alimentos ya vamos a tener el requerimiento de la parte demandante para que subsane en el caso de que lo presentó con alguna omisión ¿por qué mis queridos amigos? porque ya no va a haber inadmisibilidad ya no aquí si tú presentas tu demanda te faltó partir de nacimiento te faltó no sé algunos documentos importantes en ese proceso el juez lo que te va a decir es te doy plazo subsáname pero antes te declararon inadmisible y seguía el proceso demorando hasta que notificaban nuevamente presentar su escrito no acá el proceso sigue avanzando y dice te doy tu tiempo para que tú subsanes pero yo ya te le admití tu demanda por eso es autoadmisorio autoadmisorio ya te admití ve el apercibimiento ya va ahí de la declaración de rebeldía al demandado y de continuar el proceso incluso sin su presencia en el caso de que incumpla lo que específicamente le exige el 565 del código progresal civil es decir señor demandado por si acaso yo ya estoy acá con el apercibimiento listo y yo voy a continuar el proceso si tú no me cumples incluso solamente me haces una contestación porque algunos que contestan pero no adjuntan lo que se le pidió aquí le dices oye yo voy a continuar igual el proceso sin ti voy a efectuar el apercibimiento que es lo interesante miren una de las cosas que ya se venía aplicando en la directiva cuando ustedes la van a ver la directiva ya se venía aplicando yo acá lo tengo miren este gráfico es antes de la esto se ha dado el 7 de marzo y esta directiva se ha dado en el 2020 como verán ustedes porque son tres líneas lo de la ley lo del código del niño anterior y lo que decía nuestra directiva fecha y hora para la realización de la audiencia o sea señalamos fecha y hora para la audiencia única virtual ¿por qué nos dice única virtual? doctores porque en la directiva en la de acá estábamos en plena pandemia entonces por eso decía única virtual en cambio aquí en la modificatoria en esto de amarillito ya no me dice única virtual ¿por qué no me dirá única virtual? porque ya reactivamos en algunas situaciones los órganos jurisdiccionales ya están realizando audiencias presenciales si bien es cierto dice priorízame dame opción a que sea virtual porque incluso avanzo más rápido pero en algunos otros no entonces aquí lo que me está diciendo la modificatoria del 167 me está diciendo oye yo te estoy modificando no como si fuera en etapa de pandemia yo te estoy modificando ¿cómo van a ser las realizaciones de las audiencias? no te estoy diciendo que van a ser virtuales todas ya las directivas el tema administrativo verá qué es lo que más se acomode tal vez mañana regresa la pandemia y saldrá otra directiva y decir todas las audiencias se realizarán de manera virtual pero lo que te está fijando es que te dice oye te voy a fijar fecha y hora para la realización de la audiencia única la misma dice acá no debe ser posterior a los 10 días de notificar la demanda a las partes ojo acá empiezan un poquito los problemas mis queridos amigos a ver 167A es parecido a las admisiones provisionales de la demanda de la antigua ley procesal laboral es que amigo Luis lo que pasa es que aquí somos nosotros bien en línea o bueno todas las procesos se van en línea a la oralidad a la virtualidad tanto la oralidad en el código procesal penal la oralidad en el procesal civil en la oralidad en el laboral la oralidad ahora en familia y dentro de familia estamos iniciando con nuestra realidad en alimentos bien problemas problemas es que doctores dentro de 10 días aquí en mi corte al menos no se da no sé si ustedes en 10 días les están fijando audiencia ¿por qué? doctores porque las agendas están repletas de audiencias repletas de audiencias porque se han incrementado los procesos de alimentos sobre todo pospandemia los procesos referidos a materias de familia es más allá del 50% de tramitación dentro del Poder Judicial 50% para materia de familia que involucra alimentos tenencias todo lo que es familia violencia entonces no tenemos agendas lideradas que me escribió aquí algo doctora si la parte demanda de no subsanar lo requerido en el autoadmisorio se rechaza la demanda no mi querido Richard justamente por eso no ya no hay el tema de la que si no subsanaste rechazo no existe eso ya por eso es autoadmisorio ¿por qué no existe eso mi querido? mira aquí aquí lo tengo aquí aquí mira en la primera etapa tú admites la demanda tú solamente le vas a dar acá está la admisión la demanda postulación del proceso ¿ya? la demanda de alimentos se presenta por escrito a través de la mesa perfecto la parte de procurar especificar la parte de su trabajador la consignación de esta información no determina en ningún caso la inadmisibilidad o la improcedencia de la demanda adicionalmente la demanda en el proceso de alimentos se precisa facultativamente el correo electrónico y celular entonces aquí ya no se da el tema de la inadmisibilidad ¿por qué? porque te dice prácticamente subsáname y yo continúo porque si yo imagínate tenemos 10 días mi querido Richard y si en 10 días hasta que regrese y me subsane si no lo haces entre la ida y vuelta de la notificación entonces se cae el proceso se cae un agendamiento que ya ha estado preestablecido entonces aquí está mira acá lo tengo acá lo tengo inadmisibilidad de la demanda en el código del niño adolescente ya antes de la modificatoria ¿qué decía? recibida la demanda el juez califica y puede declararse una admisibilidad en concordancia con el 426 y 427 estábamos acostumbrados a eso ¿verdad? ya inadmisibilidad en el caso de el nuevo proceso virtual y simplificado de alimento recibida la demanda el juez la califica y se advierte la omisión o defecto ahora habla de omisión o defecto subsanable no declarará la inadmisibilidad sino la admisión a trámite y concederá al demandante un plazo razonable para que la subsane ¿ok? entonces aquí se da una se prioriza la admisibilidad ¿para qué? para que avancemos y para que en la audiencia bueno si se tiene que caer el proceso si plantea una excepción una defensa previa lo que fuese una cuestión previa ahí lo haremos ya pues en la audiencia entonces avanzamos con el trámite del proceso por eso mi querido Richard aquí en la audiencia tenemos todo el espacio justamente para que el juez actúe prácticamente sane todo este proceso como tal si ve por ejemplo algo es que aquí lo que te dice es si la parte no lo presenta no te van a decir a ver inadmisible porque no me presento partida de nacimiento ya se llega a la fecha de la audiencia y no me presentó partida de nacimiento entonces no va a llegar a cabo la audiencia no ¿qué tiene que hacer el juez? abre su opción de verificación de partida de nacimiento y ya está si el juez tiene las herramientas el juez puede acceder y aquí lo dice esta ley dice tu juez encárgate de tener todo tú serás el encargado acá dice exactamente que te vamos a ver acá dice herramientas vamos a ver ¿ya? acá dice mira de no presentar acá está tu respuesta Richard de no presentar el demandante de la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar el juez previa verificación de la fecha de RENIE solicita la propuesta certificada de la partida de nacimiento al registro nacional de estado civil o al municipio que corresponde o sea el juez es el que va a actuar estoy diciendo doctora pero se supone que acá las partes son iguales y hay un director del proceso entonces ¿por qué la balanza se inclinó para la alimentista en este caso y las reglas de juego no están iguales entonces no hay hay una afectación en estas reglas del juego claro ¿por qué? la justificación que venimos conversando principio el interés o peor de alguien incluso miren ustedes todavía no se asusten porque ahorita viene el tema de la audiencia y en el tema de la audiencia sí ya los que están aquí diciéndole ahorita justamente doctora y qué pasa si no se pasan a esto se van a terminar el colapso en el tema de la audiencia ahorita vamos por partes a ver también ojo en el tema del admisorio señalamos la fecha para audiencia se hacía requerimiento de oficio de los medios probatorios se practicaba alguna prueba oficial tal vez adicional se ordenaba oficial al empleador a fin de obtener pruebas sobre su capacidad económica se ordenaba la asignación anticipada de alimentos y eso es lo que dice claramente nuestro 167 miren fecha para la audiencia perfecto adicional podemos el juez de oficio o sea acá la actuación del juez es un juez investigador es un juez que está actuando que está pidiendo estos medios probatorios para que sean actuados en la audiencia única también en este auto admisorio se dice que cobra un mandato inimpugnable después requiriendo de oficio al empleador de la parte demandada información que le permita conocer la capacidad económica del obligado en este caso del obligado alimentista obligado alimentista así se dice entonces ¿qué pasa? el juez es el que va a hacer la tarea o lo va a ayudar la va a ayudar a la demandante o el demandante puede ser mujer o hombre al usuario alimentista en este caso para que si es que no completaron si no tenían toda esta información ayude pues y puedan determinar el verdadero monto de las condiciones económicas y de las necesidades en razón de esas dos cosas la otra novedad es que ya no va a tener usted que sacar copias para su asignación anticipada de alimentos sino que esa medida cautelar va a ser ya fijada al momento del autoadmisorio o sea miren usted presenta su denuncia su demanda y ahí mismo en ese pack le va a salir fecha para audiencia le va a decir requiero a la empleadora que me dé el monto que gana los ingresos etcétera ya no te declaro un admisible de frente lo admito ya te dije te señalo fecha y te fijo anticipada de alimentos te fijo anticipada de alimentos y doctora ¿a qué monto me están poniendo? más o menos bueno doctor es un monto estándar yo he visto que los montos oscilan entre 350 350 soles 400 soles dependiendo si hay un o dos esos son los montos de las pensiones anticipadas no es un monto muy prácticamente se saca con el mínimo en algunos casos ya cuando todavía ahí no tenemos mucha información del demandado pero cuando tenemos ya información de un poco más de información bueno se da un poco más pero ya eso ya el juez al momento de sentenciar va a determinar el monto final pero en esta asignación anticipada oscila en ese monto que bueno ahí no podemos hacer mucho las demás medidas necesarias para garantizar el debido ejercicio del derecho de defensa de las partes y la adecuada ponderación del principio del interés superior del para esto el juez podrá solicitar asistencia de un defensor público miren cuando la parte demandante no ha presentado el escrito con firma de abogado claro es que es que a mí me parece un tema de que para la demanda de alimentos no necesitas abogado ¿qué creen que generó eso en una primera etapa? generó una infinita emisión de resoluciones con las inadmisibilidades porque por más que tú llenes un formulario mi querido amigo tienes que tener una orientación legal porque tienes que tener una estrategia para ello no es tan sencillo por eso desmerecer el tema del proceso de alimentos no está bien y decir no necesitas abogado ¿así debe ser enfocado? o en realidad lo que debe decir es el Estado es para aquella persona vulnerable puede acudir de manera directa al órgano jurisdiccional y se le emplazará de manera directa o se le enlazará de manera directa con la defensa pública para que inicie su proceso eso es una ayuda tanto incluso a la judicatura porque imagínense el juez va a tener que luego que ve sin abogado sacar oficio a la defensa del pueblo para que le diga quién va a ir no si trabajamos con una mesa interconectada como por ejemplo trabajo yo en Virú en el tema de violencia familiar a todos los vulnerables que quieren iniciar temencias o esto directo disponga asesoría jurídica gratuita y yo tengo un programa con ellos que funciona muy bien que se llama enlace judicial ya lo van a ver publicado en la revista también oficial del pueblo judicial a finales de año enlace judicial significa que de manera inmediata hago ese enlace entre el usuario el vulnerable y la defensa pública para que voy a tener que sacar otro oficio voy a tener que alargar el proceso con la fuerza perfecto el especialista legal notifique la autoemisoria a las partes en el domicilio real y a través de la casilla electrónica y ese es el caso por correo electrónico o las aplicaciones de servicio de mensajería mis queridos amigos prendemos las alertas nuevamente doctora es decir que a mi chat o a mi whatsapp me pueden notificar una demanda de alimentos sí me pueden notificar un domingo a las 12 de la noche como se vio en pandemia sí me pueden notificar a mi facebook doctora sí ahora ojo 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 con esto la validez a ver me hicieron otra pregunta doctora si la parte demandante no subsana lo requerido en el otro ministerio se rechaza ya le dije que no qué hacer si no subsana antes de la audiencia el juez tiene facultades de investigador él traerá si le falta la ficha de rané él busca el sistema si él pide él exige él requiere él hace el juez ayuda a la parte la asignación anticipada de alimentos se aplica de oficio o pedido la parte no mi querido Raúl ahora inmediatamente ya no necesitas pedirlo tú simplemente pides la denuncia tú simplemente demandas alimentos nada más no necesitas decir y en virtud de la directiva pido esto pido esto porque el juez lluviana vicoria conoce el derecho y conoce esta ley 31464 y por ende en tu autoadmisorio va a estar toda esta serie de en tu autoadmisorio va a estar esto voy a dejar de compartir aquí para compartir nada más para que no se les complique tanto voy a compartir solo nuestra norma ya entonces ¿qué es lo que te revisas tú tu 167A y te vas a dar cuenta de qué es lo que tiene que tener todo tu emisorio indistintamente si la parte te lo pide o no te lo pide ya doctora y si realmente el juez no encuentra interés para operar porque demanda la madre y el alimentista ya cumple 18 ah no claro mi querida Nancy esta es otra situación claro es que en el tema estamos hablando de la inadmisibilidad del tema la improcedencia claro que se puede dar imagínate que no es el padre al que le estás mandando incluso no se ha dado la afiliación como tal aquí es otro tipo estamos hablando de los procesos tradicionales en los que te dice que aquí se tiene que coadyuvar si no entiendo en qué puede Nancy coadyuvar al tema si la persona tiene 18 años y sobre todo obviamente ojo no vamos a entrar en el tema de que pasaba los 18 años por ejemplo pero está en edad estudiantil o está siguiendo sus estudios satisfactorios lo que indica la excepción de los alimentos así que ahí no cierra con el tema de los 18 años los alimentos continúan claro sigue siendo obligado si es que él sigue estudiando así que igual aquí la juez ayudaría también y le pediría certificados de estudios o lo que fuese para pedirle a ella que subsane el tema por los 18 años de edad podría implementar el acceso a las redes sociales en las computadoras del PJ porque no tenemos acceso al WhatsApp acceso a Facebook Instagram claro Richard pero en el tiempo de la pandemia como trabajaban desde el remoto yo sí he visto notificaciones de violencia al Facebook incluso yo lo que hago es tratar de conectarme con muchas víctimas a través de la red social porque sus teléfonos ya no valen ya no existen dan por cerrados para separarse del violentador o del agresor cambian de número entonces no hay como los ubique pero a través del Facebook a veces sí se les puede ubicar el problema con las notificaciones en Facebook es que depende de la configuración del chat llegan a comenzar exacto Luis es que miren yo sé que aquí van a empezar un montón de preguntas por eso no quería detenerme en el tema de la notificación por WhatsApp ¿por qué mis queridos amigos? porque aquí todavía si bien es cierto se le da validez al tema de que tú puedes notificarlo pero no significa que solamente vas a notificarlo por WhatsApp mi querido amigo aquí lo que tienes que hacer es un instrumento o apoyo o herramienta para lograr que el proceso avance de manera rápida tú puedes claramente así como cuando se dispone que se te notifique en tu domicilio y también ella notificó en un domicilio que no es tuyo igual me ha notificado en un Facebook pero en ese Facebook señorita yo no lo utilizo no estoy obligado a revisarlo nunca lo he revisado señorita yo lo he notificado a su WhatsApp sí pero ese WhatsApp yo mi número línea telefónica es el 949494 pero para WhatsApp tengo el 848383 ah entonces ¿a qué WhatsApp? no sé ¿a qué WhatsApp usted habrá enviado? porque mi WhatsApp no claro es válido por eso les digo esto es una herramienta es una ayuda es un apoyo para el tema de lograr la agilidad del tema de notificación pero ojo aquí está diciendo de que el especialista legal notifique el auto emisorio a las partes en su domicilio real y a través mi querido amigo y a través no te está diciendo o te está diciendo y ¿por qué te dice el i? porque es una ayuda ¿qué significa el i? y o sea más sumas y es igual más no te está diciendo que es uno o el otro y tienen igual valerés no claro que puedes pedir la novedad de la notificación señorita nunca me notificaron yo recién ya tengo una liquidación aquí claro mi querido no confundir no confundir doctora en el caso de notificaciones virtual plazos no mi querido Marcos ni te preocupes por los plazos en el tema del WhatsApp ¿ya? porque como te dije es i tú sabes como abogado si te notifican mañana tu WhatsApp lo abriste pero pasado mañana llega a tu casa ¿cuál plazo cuenta? desde la última que te notificaron que es de la que te enviaron a tu casa no no tendría que ser usado discrecionalmente Jimmy si yo a la a la demandante le estoy diciendo señora póngame por favor su número telefónico de usted y de la otra parte acá está en las normas te dice claramente mira acá está adicionalmente ¿por qué tiene que ser discrecional? mira adicionalmente la demanda el proceso se faculta facultativamente o sea si en aras de colaborar la señora dice mira señora acá está su número de WhatsApp y su número telefónico que son diferentes porque cambia tiene uno para WhatsApp y tiene uno para teléfono ya perfecto tengo también los y te doy a dar exactamente la dirección de su empresa porque en su empresa en el internet dice que queda acá pero en realidad queda allá perfecto me está colaborando me está ayudando que dice acá notifico el autoadmisorio a las partes en el domicilio real y a través ¿por qué te da el I? porque te dice oye hasta que llega el domicilio real y tal vez el demandado que no es lo que sucede en el caso peruano pero el demandado tal vez quiere ya es una vez me notificaron al WhatsApp mañana mismo me voy y abono mi pensión mi fijación anticipada que ya me dijeron que son 300 soles desde mañana mismo voy se podría dar el caso y ojo eso en el tiempo de la pandemia se ha dado mucho mucho denunciado por alimentos que antes de una situación de pandemia decía prefiero pagar mis 300 soles a que imagínense que ya la cosa está difícil para conseguir trabajo encima todavía me inicio con un proceso de alimentos en el que se verifique que yo tengo que no quiero cumplir con mis obligaciones perfecto no nos demoremos en el tema por favor del tema de la notificación porque ya les precisé aquí clarito está ya encima se lo voy a mandar resaltadito como para que no se confunda ahí está en rosadito miren pasamos a la audiencia única ya audiencia única ¿qué va a pasar en la audiencia única? lo rosadito es lo urgente ya miren el juez puede realizar la audiencia única de manera presencial o virtual ya les dije eso de acuerdo que mañana cambia pasado mañana volvemos a la virtualidad no lo sabemos privilegiando la la oralidad la concentración y la celeridad y la economía procesal principios que emanan de la directiva principios que emanan de la modificatoria y principios que emanan en todo proceso en el que interviene un niño niña y adolescente o una persona vulnerable como en este caso el alimentista o que puede ser un mayor de edad pero que sea alimentista o que tenga una discapacidad sensorial o alguna deficiencia sensorial etcétera el juez declarará dice en este caso la inadmisibilidad de la contestación ojo ojo de la contestación de la demanda cuando no se cumpla los que tú habías requerido al momento de haber establecido en el autoadmisor decir señor demandado cuando me va a contestar me tiene que anexar esto 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 y no lo haces entonces incluso puede disponer que el demandado subsane estas observaciones dentro de un plazo que no exceda la fecha de la realización de la audiencia única y en caso de no hacerlo va a declarar su rebeldía aquí empiezan las exigencias fuertes para el tema del demandado porque en el tema del demandado miren si él no cumple prácticamente acá al demandante le digo si tú no cumples yo te ayudo te apoyo incluso te admito la demanda y te apoyo en el camino hasta antes de la audiencia nosotros vamos a lograr tener todo al demandado si tú me contestas la demanda pero no me contestas con lo que te pedí yo igual te declaro rebelde y prosigo con el proceso yo te he pedido y tienes que prácticamente la actuación del demandado en este caso es una actuación donde se va a efectivizar los apercebimientos como tal sin perjuicio dice del previo traslado a la parte procesal al contrario el caso de duda respecto a la producción admisión conducencia eficacia de los medios de prueba rige el principio favor probatorio claro significa que aquí preferimos admitir porque como por ejemplo nos puso un caso acá la señorita en el chat donde dijo doctor ¿y qué pasa con las redes sociales capturas de pantalla estados de whatsapp donde ven que él está viajando en cancún está por varadero y aquí según su pensión según sus informes gana 900 soles el mínimo vital entonces por eso dice acá de acuerdo al principio en este caso favor probatione vamos a tratar de en alguna duda tal vez de decir esto es condescente o no para probar para probar lo que queremos pero acá a partir del que rige el principio favor probatione vamos a tratar de admitir todos esos medios probatores y vamos a tratar de actuarlos ¿no? rojito nuevamente si la parte demandada no concurre a la audiencia única pese a haber sido notificada miren ahora en el rojito está prácticamente los castigos por decirle así a la parte demandada en la parte de arriba le habíamos dicho oye si tú no me contestas con lo que yo te pedí te declaro rebelde y continúa el proceso si ya te fijé fecha de audiencia ya está fijada en la otra emisorio pero tú no concurres a la audiencia aparte demandada bueno en este caso estamos viendo que ha sido correctamente notificada no me vengan a decir doctora pero me llevó un whatsapp que yo nunca lo abrí no pues no estamos hablando de eso estamos hablando de que te notifiqué regresaron los cargos tú recibiste en tu domicilio real incluso en el whatsapp me salieron dos rayitas y no te acercaste a la audiencia pese a haber sido correctamente notificada entonces miren lo que pasa acá el juez se emite la sentencia en el mismo acto o sea el juez inmediatamente emite un juez pero con carga cero entiendo bueno el juez se emite la sentencia en el mismo acto atendiendo la prueba actuada entonces esto si es una gran modificatoria mis queridos amigos porque miren lo que decía nuestra diapositiva ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? nuestra diapositiva nos decía para pasar a sentencia sentencia si el demandante y demandado no concurrían a la audiencia el juez podrá podrá resolver pero en cambio acá nos dice si ninguna de las partes concurre a la audiencia única y existen medios probatorios suficientes para resolver el juez dice yo no necesito que esté ni el demandante ni el demandado yo ya tengo acá parte de nacimiento tengo todas las lo que me justifica las necesidades del niño y tengo lo que me justifica las condiciones económicas del demandado entonces en razón del gran principio norma interés superior del niño emito sentencia también imagínense emito sentencia la aplicación del literal debe ser realizado con mucha cautela ya que en la práctica hay personas que demandan y luego en el transcurso del proceso se reconcilian claro pero es que en el tema de los alimentos no se va por un tema de la reconciliación ojo acá no acá no estamos hablando del divorcio en el tema de alimentos aquí es otra es una situación diferente ¿por qué? porque en el tema de alimentos ojo hay un principio de interés superior del niño que está de por medio al niño no le da opción de que la madre se amiste con el señor y que esté sometida nuevamente a que no le pasen los alimentos y es el que está siendo perjudicado no es la mujer que ya se ha reconciliado con el hombre sino es el niño que va a estar limitado en un pase de alimentos por decirlo así que puede cubrir todas sus necesidades educativas recreativas educacionales etcétera entonces es por eso que aquí yo creo que la cautela más bien tiene que ser si es que tengo los medios probatorios suficientes si yo no tengo medios probatorios suficientes entonces tendré que ver una fecha para poder actuar para poder escuchar las partes como te digo van a ser supuestos muy específicos porque normalmente en el proceso de alimentos ya no hay nada más que hacer tú tienes todas las condiciones económicas que coinciden o has logrado tener lo que dice la demanda lo has logrado establecer con lo que te dice la empleadora de este señor por ejemplo es un trabajador del poder judicial ¿qué más puedes hacer? ahí está su sueldo el poder judicial punto máximo podrá trabajar ocho horas adicionales dictando siendo docente o es un juez el denunciado ya tendrá su ingreso de juez y aparte el tema de las ocho horas porque después si tiene otros ingresos ya se dice un tema ilegal porque él se puede dedicar solamente a esos dos rubros entonces y como máximo ocho horas en una universidad pública o en una universidad privada no puede tener dos trabajos en el estado perfecto el juez puede reprogramar es una pregunta que me han hecho también puede programar la audiencia por única vez y en caso de no contar con los medios probatorios porque ¿qué pasa mis queridos amigos si sí cuenta con los medios probatorios emite la sentencia pero lo va a reprogramar cuando más bien dice no tengo los medios probatorios pero no la puedo reprogramar más allá de 10 días otro plazo que me dan de 10 días ahora ¿se irá a cumplir los 10 días? ¿se irá a cumplir los 10 días con la carga que tenemos? porque no significa que implementamos esta ley y todos los procesos están audiencia admisorio audiencia sentencia en la misma audiencia sentencia no tenemos esa no tenemos esa carga cero para poder hacer eso pero bueno me están preguntando por única vez en la realidad sería difícil sí es bastante complejo pero ustedes como vos pueden exigir la norma está ahora algo que mucho me pregunta y vamos acá esta partecita es importante ¿qué pasa doctora cuando apelan esa sentencia? mira tú concluyes los alegatos de las partes o de sus abogados defensores durante la audiencia única estamos hablando en primera instancia todavía el juez expide la sentencia de manera oral porque ya se supone que este juez ha ido estudiando los abogados también implica una mayor capacitación o estudio del caso para llegar a la audiencia que es lo que exige la oralidad en todos los procesos que se ya da la oralidad y las audiencias el juez expide la sentencia de manera oral ya sea en su parte resolutiva o también lo puede ya emitir de manera integral dependiendo del tema de su carga procesal dependiendo del tema de la carga procesal aquí alegan dos situaciones excepcionales carga procesal y el otro cuál es cuál es la saca de vuelta que para mí es disculpen la palabra la complejidad de la causa con ese tema de la complejidad mis queridos amigos porque no van a decir la carga procesal van a decir la complejidad caso complejo como en el tema penal caso complejo amplíame el tiempo para emitirte la sentencia y ahí se van a ir acumulando de la sentencia en el tema de la complejidad ahora dice te pone un límite te dice ya me vas a declarar caso complejo para emitir la causa la vista de la causa para emitirme la sentencia pero no me vas a dar más de tres días es caso complejo y te doy tres días para que es en realidad de uno a tres más lo que va a salir más vas a demorar en hacer el decretito que diga que es causa dentro de ese informe oral luego que hiciste el informe oral para decir que es caso complejo bueno en este caso estamos hablando el juez expide la sentencia estamos hablando todavía de primera instancia ya el juez expide la sentencia de manera oral ya sea en su parte resolutiva y dice es compleja la causa y se va a demorar tres días más en emitir la sentencia de primera instancia en el caso de duda respecto a las posibilidades económicas de lo obligado a prestar los alimentos el juez resuelve aplicando el favor favoris minovis o principio proalimentado que significa prácticamente proalimentado es como proreo como prooperario como pro en este caso pro hominis también se da en algunos casos y en este el proalimentado significa a favor de si tienes duda resuelve lo que va a favor de este niño que tiene las necesidades y una vez que expides la sentencia el juez ordena que se practique la liquidación de posiciones de vengas perfecto cuando la sentencia se expedida en la audiencia única o sea termina la audiencia alegatos finales emites la sentencia puede ser en su integridad o puede ser solamente desde el fallo el juez pregunta a las partes así como en el como sea en penal o como sea en laboral y le pregunta ¿están de acuerdo con lo que he resuelto? en el caso miren ahí en la audiencia digan si estamos de acuerdo declaran consentida la sentencia o sea declaran la facilidad y esto aquí le ayuda mucho más a los chicos que están tratando de sacar un título universitario y que les piden que tengan sus procesos en consultorio jurídico y que lleguen hasta la consentida en alimentos me dicen doctora es un calvario llegar hasta consentida porque se demoran terriblemente estos procesos las partes podrían interponer el recurso de apelación en forma oral dentro de la audiencia ya durante la audiencia única puede decir interpone recursos o sea no estoy de acuerdo interpongo recurso muy bien se le concede sus tres días para su expresión su exposición de agravios es para que fundamente justamente esta apelación computados a partir de notificada con el íntegro de la sentencia porque puede ser que el señor juez solamente haya dado el fallo pero se contabiliza a partir de que es notificada con el íntegro de la sentencia si se notifica con el íntegro de la sentencia en esa misma audiencia entonces se contabilizará desde la fecha de la realización de la misa el auxiliar jurisdiccional lo que hace es saca copia del expediente y eleva la copia a el superior jerárquico ahora en la sala viene otro problema rojito nuevamente ¿qué pasa en la sala? ¿acaso en la sala lo hacen? llegó el expediente de alimentos como cuando llega un proceso de infracción contra la ley penal o cuando es perdón hablan de menor infractor pero que está privado de su libertad en este caso por ejemplo dicen sentencia de segunda instancia el órgano jurisdiccional de apelación expide la sentencia en el acto de la vista de la causa es decir se señala la vista de la causa y en el momento de la realización de la vista de la causa escuchado los informes orales que hayan sido solicitados el mismo colegiado o el juez ponente en este caso oraliza también la parte resolutiva ¿cuál es el problema aquí mis queridos amigos? es que perdón perdón me estoy confundiendo no hay colegiados porque acá la apelación se va junto a especializado así que acá es el juez especializado nada más en su vista de causa él lo que sí se puede demorar aquí más bien es en señalar la vista de causa porque aquí no te pone plazo te pone plazo para que emites la sentencia después de realizar la vista de causa pero no te pide plazo para que me fijes la fecha de vista de causa eso significa que se va a atender al tema de la carga procesal Dios estamos con hartas preguntas acá la liquidación de pensiones de vengadas conforme estas sobre la base de propuesta de la ley faculta que lo ordené existe contradicción respecto cuál es su opinión no Jimmy en este caso no hay contradicción lo que pasa es que el juez ya no te va lo que te está diciendo es que prácticamente no te está diciendo que vas a tener que presentar un escrito adicional para solicitar la liquidación de las mismas sino que él está ordenando que se haga esa liquidación hasta lo que se o sea cuál es el el monto de las pensiones hasta el momento de la expedición de la sentencia pero el tema de la propuesta en el área de ejecución eso no ha variado en el tema de ejecución se podría dar este tema incluso de una observación a la liquidación se puede dar tú puedes hacer toda esa parte porque eso ya es ejecución lo que se está haciendo el juez es liberar el tema y decir ya no pedir la liquidación un escrito más que demore sino inmediatamente tener a la mano esta liquidación ahora dice a ver sigamos con el tema de la apelación que esto es importante y de otras porque no es en el tiempo rapidito sentencia de segunda instancia ya saben aquí el problema no va a ser el tema va a ser el tema del agendamiento de la vista aquí va a empezar el problema actuación al iniciar en el tema ya de la audiencia y al haberse deducido las excepciones o defensas previas el juez ordenará al demandante que las observa luego de lo cual se actuarán los medios probatorios pertinentes estamos viendo prácticamente cómo se actúa dentro de esta audiencia concluida su actuación si se encuentran infundadas las excepciones o las defensas previas se declarará saneado el proceso una vez que terminas con el saneamiento del proceso el juez con la intervención de las partes fijará los puntos controvertidos y determinará los que van a ser materia de prueba ojo esta actuación ya estamos hablando de la modificación de la actuación dentro de la audiencia única ya aquí este artículo que terminamos de la vista de causa ya acabó vista de causa y tres días para que expidan y si incluso dice que el juez de segunda instancia en este caso o el juez de familia dice tu proceso de alimentos está complejo entonces puedo no hacerlo necesariamente el día de la vista si no puedo dar un plazo posterior dentro de los tres días bueno entonces en la audiencia de actuación más bien aquí es como cualquier audiencia prácticamente ya el juez fija con ayuda de las partes los puntos controvertidos y determinará justamente lo que va a ser materia de prueba rechazará los medios probatorios que considere inadmisibles o improcedentes y dispondrá la actuación de los referidos a cuestiones probatorias si tienen que resolver una cuestión probatoria actuará los medios probatorios referidos a esa cuestión probatoria que las tiene que resolver efectivamente de inmediato porque muchas veces decimos las cuales van a ser razualitas conjuntamente con la sentencia ¿verdad? pero aquí no tienes que resolver inmediatamente porque en esa misma terminada la audiencia vas a tener que emitir la sentencia a todos los medios probatorios referentes a la cuestión de fondo el juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten luego en forma inmediata y oral hace conocer a las partes el sentido del fallo de la sentencia dentro de los cinco días siguientes el juez notifica por escrito a las partes con el íntegro de la sentencia ojo recuerden que habíamos tenido tres días en el tema de la cuando es para segunda instancia estamos hablando de primera instancia en el tema de la apelación si se dan cuenta las normas que están en algunos supuestos modifica porque esto es el código procesal civil y en el otro que ha sido modificado es el código del específico del niño adolescente entonces tiene que haber coherencia porque son normas que coexisten ojo en el tema del código procesal civil por ejemplo en este caso en el tema de la apelación también dice la resolución citada en el último párrafo del artículo cinco cinco uno que declara fundada una excepción por ejemplo una defensa previa y la sentencia son apelables con efecto suspensivo dentro del tercer día notificada se exceptúa esta regla la sentencia en el proceso de alimentos la cual es apelable sin efecto suspensivo las demás resoluciones son sólo apelables bueno ya estas son las reglas que establece el código procesal civil pero lo que nos interesa específicamente son las reglas del código del niño adolescente porque es justamente las reglas específicas y las que se han ido modificando en razón de un proceso de alimento simplificado ahora esto es algo bastante importante la información solicitada de oficio aquí muchos muchos se ha cuestionado el tema de que la balanza de alguna manera se ha ido se ha puesto del lado del demandante y hay una justificación rara y ustedes no lo han dicho que es justamente el tema del interés superior del niño en razón de eso es que lo que se está dando prácticamente es coayudar entonces el juez solicita el informe por escrito al centro de trabajo o sea el juez es investigador solicita este informe por escrito al centro de trabajo del demandado sobre su remuneración gratificaciones vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de este para otros casos el informe es exigido al obligado al pago de la reproducción económica por los servicios prestados por el demandado asimismo el juez solicita las declaraciones juradas de renta anual de la parte demandada a la superintendencia de aduanas de administración tributaria sonar chicos escuchen aquí el juez al momento del admisorio miren en el admisorio nada más ustedes recordarán que les puse por aquí lo que tenía que conllevar el 167 decía miren acá está 167A decía que el juez acá está mira en el D adicionalmente lo estableció en el 564 el juez requiriendo de oficio los medios probatorios que necesiten ser evacuados ¿cuáles son esos medios probatorios que necesitan ser actuados en el proceso? acá te dice mira puede solicitar por escrito al centro de trabajo bien puede también pedirle a la SUNAT bien puede pedir copia literal de las partidas registrales de los bienes inmuebles inactivos de la SUNAT también ahora se entiende que aquí tenemos que hacer una estrategia de alguna manera que permita que la SUNAT que la SUNAT y RENIEC interoperen ¿qué significa interoperar? significa que esta información entre ambas instituciones esté en línea que te permita que el juez a solo un clic de los dispositivos porque nosotros tenemos un sistema integrado judicial y ese sistema integrado judicial nos permita verificar a ver cuál es el tránsito cuál es el nivel de coincidencia respecto a las copias literales incluso que se exoneran algunas tasas y que te permiten visibilizarlas visibiliz claro visibilizarlas o visualizarlas perdón visualizarlas pero cuando ya para otro motivo se necesita algo con algunas certificaciones porque es documentación que tiene la validez como tal porque ha sido emitida por el órgano pero lo podemos visualizar a través de estas herramientas tecnológicas la existencia de otros hijos menores de edad por ejemplo miren porque a veces te dice la demandante no te ayudó imaginemos que estamos hablando de un demandado que está en rebeldía pero que este demandado tiene más hijos y nuestra demandante de alguna manera sabiendo eso no hace de conocimiento que tiene más hijos ahora ustedes dirán claro doctora pero eso ya luego cuando sale la sentencia la otra parte podrá justamente decir el tema de la reducción el prorrateo lo que fuese pero imaginen doctores el tiempo que va a durar realizar el proceso de prorrateo realizar el proceso de reducción lo que tratamos de evitar justamente acá es que el jueves de alguna manera ya teniendo en la mano esas herramientas verifique oye tiene más hijos bueno entonces hay que darle al menos lo que está acá dice que hay tantos hijos respecto a esta a esta herramienta tecnológica que nos permite coincidir con Renek ojo porque no es tan sencillo Renek a la ficha de Renek que ustedes pueden acceder simplemente sale el número de DNI y nombre de la PAC no te salen los hermanos sale datos de padre y madre no te salen datos de hermanos entonces creo que se podría generar un aplicativo acá para que haga un filtraje y eso que implica que haya una central única de información eso no existe destinosamente en cualquiera de los supuestos indicados el informe debe ser presentado en un plazo no mayor de siete días de manera completa y grasa bajo percibimiento de remitir copias certificadas al ministerio público para el ejercicio de la acción penal correspondiente miren ese apercibimiento es un apercibimiento bastante fuerte no decirle tú no me remites eso entonces yo si tú en siete días no me remites yo te remito copias al ministerio al ministerio público entonces doctores eso ha sido prácticamente todo esta es la ley he tratado de analizarla con ustedes de manera rapidísima por eso les dije al comienzo no se preocupen porque está todo fríamente calculado vamos a cerrar aquí vamos a cerrar aquí también las diapositivas igual se las paso chicos el tema de sus correos en realidad ustedes me pueden escribir también al interno miren me encuentran a mí como Tania Carolina Bocanera Risco les voy a dejar acá Tania Bocanegra Risco ahí se las puedo mandar también les invito a darle like a mis publicaciones tengo varios eventos programados en el mes con Sefocab también tengo varios eventos programados ya con otras instituciones como instituciones públicas como las Cortes Superiores de Justicia dictamos a nivel nacional así que les invito a darle este bueno darle like a mis publicaciones para que más gente se pueda enterar de los eventos que venimos realizando bien muchísimas gracias ha sido dos horas para explicarles el nuevo proceso que en realidad no es tan nuevo ya lo tienen claro y que ahora sí se genera una obligación por parte de las los jueces de poder agilizar este proceso esperemos que el informe de Defensoría del Pueblo nos diga cuánto ha variado de 365 días a más ahora podamos concluir con procesos bastante cortos muchísimas gracias mis queridos amigos muchísimas gracias hasta una nueva oportunidad ya saben Tania Bocanegra Risco me encuentran en mis redes sociales gracias muchas gracias doctora de parte de Defensoría perdón doctora no me preguntaban en donde en Facebook me ubican como Tania Bocanegra gracias ok doctora bien doctora muchas gracias de parte de Defensoría agradecemos la diserción del día de hoy ha sido muy amplia y fructífera para cada uno de los participantes bien el material que ha trabajado el día de hoy la doctora Tania se va a encontrar en el aula virtual por ello es importante que los participantes se inscriban a este curso ya al inicio de esta sesión se les ha enviado el enlace para poder comunicarse con el asesor de venta y los puede inscribir recuerden que va a estar la ley subrayada va a estar las directivas que se han mencionado entre otros materiales bien eso ha sido todo por hoy estimados participantes que tengan un buen fin de semana hasta otra oportunidad claro se va a reiterar en estos momentos el enlace con el asesor de venta para que puedan inscribirse y tener acceso al aula virtual recuerden que en el aula virtual ustedes van a poder encontrar el material y aparte de revisarlo van a poder descargar el certificado sobre esta clase del día de hoy sí eso ha sido todo por hoy muchas gracias 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 Gracias.